...con la presencia de todos los presidentes de las juntas escolares donde hemos recogido las informaciones que verdaderamente hay parte de incumplimiento de parte del municipio con lo que es la entrada cada unidad educativa con el tema de refacción no se está haciendo hay unidades educativas que verdaderamente están en mal estado y con estas calores que están sofocantes, los niños están sufriendo la calor ¿por qué? porque no existen los ventiladores que están fregados, no están funcionando algunos que tenían aire acondicionado también están fregados hay muchas falencias casi en la mayoría de las unidades educativas prácticamente estamos hablando casi 15, 16 unidades educativas en las cuales hay ese falto de compromiso y también estamos pasando un problema más, teníamos un plomero que era el que iba y todos los días solucionaba las unidades educativas pero lamentablemente a este plomero lo han despedido y por ende las problemáticas en los baños que es la salud ahí estamos hablando del tema de salud de los niños, a veces los baños quedan tapados fregados y no hay quien los vaya a solucionar, el único que solucionaba lo han despedido de parte de educación por tal motivo también quedemos y estamos pasando otro problema bueno, con su ayuda de ustedes va a esparcir nuestras preocupaciones a la población y también a las autoridades donde nosotros tenemos preocupaciones que no han cumplido con lo que es las refacciones que tienen que entrar de este POA 2023, pues nosotros esa preocupación, todos estamos con las preocupaciones que no hay ventilador la calor está bastante fuerte, los niños están sufriendo, pues no, no hay, las ventiladoras ya se han fregado los cables, los cables han entrado, sí, pero con esta calor pues se ocupa cada rato, ¿no? y también hay horas, pasan dos turnos, perdón, dos, secundaria pasa de mañana y de tarde y entonces se necesitan las ventiladoras, necesitamos los baños, los arreglos de los baños necesitamos lo que está dentro del POA, pues nos han reducido de 52 viseras a 36 ni las 36 están cumpliendo y está dentro del POA 2023, entonces eso, llamar a las autoridades que puedan cumplir, pues no, tenemos ese acabado también del aula que hemos construido con los papás pero falta lo que es obra fina, ¿no? Entonces eso, en eso estamos nosotros caminando, ¿no? que por favor no lo puedan cumplir las autoridades ¡Gracias! ¡Gracias!